Ash es un niño de Pueblo Paleta. Ya tengo 10 años y por fin podré sacar mi licencia Pokémon. A los 10 años se puede obtener un Pokémon principiante del profesor Oak, el experto en Pokémon de la ciudad. Viajaré para obtener la sabiduría del entrenamiento Pokémon. Y por lo tanto declaro al Pokémon del mundo que yo seré un maestro Pokémon. ¡Maestro Pokémon! ¡Esto es lo que... ¡Ash! ¡A la cama!